Yuriy Alvear La Vallecaucana de 28 años derrotó a rivales de Alemania, Brasil, Cuba, Holanda y en la final de 70 kilogramos a la japonesa Karen Nun Ira. La venció también fácil por el punto máximo y bueno allí quedó la competencia del día de hoy, 29 de agosto del 2014, otra de las fechas importantes para la historia deportiva de Yuriy Alvear. La campeona vallecaucana llega este lunes a la ciudad para asistir al campeonato top 10 en México.